Hola, hola, hola Acabo de no despertar y me encuentro Con tu aliento que bendicé Que hay más deseos en una manzana Que en un millón de estrellas Cierro los ojos y veo aún más Los caminos que me encienden La metamorfosis de la gente Y al hombre hacerse canción A veces vas sacrificándote entre mañanas De sacarte de la piel aquello que más duele Aunque no quieras saber Transcribís en la pared Encritas la cólera en tus bolsas Cancelero de la oscuridad Muéstrale en tus almas Cancelero de la oscuridad De acepto tu guión Cancelero de la oscuridad Cuenta bien tus almas No me encuentres en la oscuridad De acepto tu guión No me encuentres en la oscuridad No me encuentres en la oscuridad No me encuentres en la oscuridad Gracias por ver el video Mi camino es tu decisión